Y este es el truco que podéis hacer para tener pokeabas infinitas cuando se os acabe el de repartir con el arbolito. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Disculpadme si últimamente grabo videos con menos calidad o no los hago de manera como lo hacía antes en el ordenador, que queden bien. Pero ahora mismo estoy entre cambio de ordenador y me es un poco complicado, tengo que pasar las cosas al otro ordenador, etc. Y es un coñazo que no vean. Entonces voy a grabar con el móvil una cosa que os quiero enseñar en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Navegando por Youtube me encontré, por casualidad, en Pokémon Sol y Pokémon Luna un bug que hay para las pokeabas. Pero como no sé si lo sabéis, os lo voy a compartir con vosotros y os voy a decir cuál es el truco para conseguir pokeabas infinitas. Solo tenéis que tener el pokerresor desbloqueado, nada más, ir allí y ya está. Ahora grabaré con el móvil, será para en calidad un poquito peor que lo que lo hago otras veces. Pero os intentaré explicar, es súper sencillo, os intentaré explicar cómo es. Yo no sabía que funcionaba en Ultra Sol y Ultra Luna, lo probé y ciertamente funciona. Así que, vamos allá. Bueno, ya estamos. Vamos a ponerla así, de esta manera para que lo veáis. Solo tenemos que venir aquí, ir al Poker Resort. Yo os digo de nuevo, disculpad por la calidad de la cámara, pero de momento es lo que hay. A ver. Tengo un montonazo de habas aquí. Y da. Ahora, por lo general, le daríamos otra vez al árbol para que cayeran y se nos llenaran de habas. De pokeabas. Pero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Darle a un Pokémon cualquiera. Y le damos a Ver Datos. Entonces, cuando esté ahí, cogemos y le damos así. Por aquí, le damos por aquí, le damos por aquí, por la pantalla, bla, 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 bla. Y ahora le damos al B. Le damos al B. ¡Wow! ¡Magia! ¡Más pokeabas! Y ese es el truco. No hay más. Solo tenéis que hacer eso. Ahora vamos a probar con este. Nuevamente pokeabas. ¡Ay! Ahora le dicen que era este. Que no quiero poner a vasquita. Es que es difícil grabar y con esto, de esta manera. Eh, yo que sé. Otro Pokémon, venga. ¡Venga! Y este es el truco que podéis hacer para tener pokeabas infinitas cuando se os acabe el de repartir con el arbolito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os digo, es un truco que yo ya había visto en YouTube, en un canal, o sea, en un vídeo random, que de los que puse, que vi truco pokeabas y entonces entré y lo vi igual. Y entonces probé. Y entonces probé y funcionó. Y entonces, pues quería compartirlo con vosotros por si queréis pokeabas. Eh, qué pena haberlo sabido cuando el evento, caramba, porque ahí hubiera ganado un montonazo. Seguramente ganamos gracias a eso. Eh, hubiéramos ganado bastantes puntos. Pero bueno, lo vine a averiguar ahora, así que no queda de otra. Y nada, eh, deciros eso. Tengo algunos vídeos en el ordenador para subir sobre el Fantasy Life. Seguramente los iré subiendo esta semana. Eh, y si veis, pues eso, que he bajado un poco la calidad del vídeo, o que no lo edito de la misma manera en que lo estaba editando hasta ahora. Es por eso, porque estoy cambiando de ordenador. Eh, ya haré, pues, no unboxing, porque pues ya está montado. Y eso, pero ya os lo enseñaré con calma. Y también estoy remodelando un poquito lo que es el tema del cuarto, cambiando la tele por una pantalla. Y bueno, un poquito de cosas distintas que ya os las enseñaré. Eh, y también haré una review de un mando nuevo que me vino. Eh, que es para la Switch. Un mando para la Switch. Os voy a enseñar así por encima esto. Aunque no venga ahora, cuento. Eh, os lo voy a enseñar y ya os lo contaré en una pequeña review que haré sobre este mando. Eh, que vale la mitad que el Pro Controller de la Switch. Que cuesta 60 y pico pagos. Eh, este vale la mitad, o sea, 30. Y es bastante bueno. Es bastante cómodo. Parece que no, pero es bastante cómodo. Ya, ya os enseñaré mejor en otro vídeo, ¿vale? Entonces, nos vemos en otro vídeo. Cuidaros mucho. Y recordad que el martes habrá reparto Pokémon. Un Blissey incluido. Que ya me lo habéis pedido, ¿vale? Hasta otra.